Me motivó venir a la feria, saber los países invitados y al igual poder ver los diferentes shows que hay en la misma. De la feria me ha gustado todo, especialmente la revista aérea y las demás actividades que hay tanto para adultos como para niños. Me motivó venir a la feria porque yo estoy ingeniería aeronáutica, soy ingeniería aeronáutica, entonces para ver todo lo relacionado con mi carrera y con el área en la que yo trabajo. La motivación es, estoy en el sector aeronáutico, me llama la atención el auge y el desempeño de las diferentes empresas locales, nacionales y el extranjero que están apuntando a esta fuente de inversión y creo que es una buena atracción adicionada al turismo de la región. Quise venir porque me gustan los aviones, los helicópteros, los carros a control remoto. En esta oportunidad la feria trae dos equipos acrobáticos de altísima calidad, un equipo Viper de Estados Unidos con aviones F-16 de última generación, dos aviones tanqueros estratégicos. El equipo Fumasa que es el equipo acrobático más importante en este momento en Sudamérica por parte de la Fuerza Aérea de Brasil y una demostración de capacidades de la Fuerza Aérea Colombiana en la que participan la mayor cantidad de aeronaves y prototipos de ala fija, helicópteros, así como aviones YED a reacción. Los esperamos el domingo en EFER Colombia con cuatro presentaciones de estos team acrobáticos. No se la pueden perder.